Los fiscales andaluces que persiguen al narcotráfico en aguas del Estrecho señalan indudablemente al gobierno de Pedro Sánchez y a su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como responsables del descenso significativo de las incautaciones de droga y detenciones de narcotraficantes. Lo hacen a través de la memoria de la Fiscalía General del Estado, donde apuntan como una de las causas principales el desmantelamiento apresurado y por sorpresa del órgano de coordinación contra el narcotráfico, OCONSUR, la unidad especial de la Guardia Civil que tenía acorralados a los principales capos de la droga en el sur de la península. En solo cuatro años de trabajo, los 150 agentes consiguieron poner a 12.813 detenidos ante la justicia y decomisar 1.115 toneladas de droga. Se está ganando la batalla al narcotráfico, sostuvo el pasado mes de febrero el secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, solo unos días más tarde del asesinato de guardias civiles en Barbate. Unas declaraciones que venían a reforzar la posición del ministro del Interior, que antes había señalado que el fin del OCON no había tenido consecuencias en la lucha contra el narcotráfico y en las que también aprovechó para señalar a los jefes de esta unidad especial por presuntos delitos. Sin embargo, los fiscales especializados en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía han querido volver a dejar patente su posición contraria al desmantelamiento del OCON. Lo han hecho con meridiana claridad a través de la memoria de la Fiscalía. Esto es lo que decían. El segundo factor que justifica el descenso de investigaciones, que se mencionan por la mayoría de los fiscales delegados de Andalucía, lo constituye la menor presión policial tras el desmantelamiento del OCON Sur. Con esa rotundidad, señalando la decisión del ministro Marlaska, los fiscales antinarcos recuerdan que se ha producido un número menor de ecuaciones de nuevos procedimientos penales y el descenso de las investigaciones contra organizaciones criminales que también reconocen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con este informe, la Fiscalía vuelve a señalar directamente a Fernando Grande Marlaska como responsable último del aumento del narcotráfico en la península. La gran pregunta sin responder es ¿qué hay detrás del desmantelamiento del OCON Sur? ¿Qué intereses tenía el Gobierno para tomar esa decisión? No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.